Buenas, soy Cristian, esto es la Asociación CentroMoto y hoy estamos con una pila Pegaso 650 esta creo que es el modelo QV del año 99 que casualmente es mía y vamos a cambiar el aceite aceite, filtro y esta moto es básicamente como una Dominator como una XT motos que se llaman cárter seco que tiene el depósito de aceite en lo que es el chasis entonces es básicamente lo mismo que una normal pero tiene alguna pequeña diferencia que tiene aceite en dos partes, hay que sacarlo de uno después de otro y echar el líquido de un lado, arrancar la palabra lo vamos a ir viendo ahora sobre la marcha lo primero que vamos a hacer es cristal de cubre cárter que esta lo tengo con tornillos de estrella si no me confundo, esta moto lleva tornillos de Allen de 4 o de 5 no lo sé exactamente la verdad yo no lo sé con tornillos de estrella porque en el campo se han ido cayendo los tornillos si hay que reponer si no se nos cae con el cárter bueno, pues vamos a quitar los tornillos llevados aquí que se ven esta es muy a la vista una aquí tenemos la luz que hay alumbra aquí que esta un poco tonta y esta pegando que si que no, parece que no quiere pero al final que va mira, 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 ahí va, ahí va, ahí va por aquí debajo aunque esto esta un poco oscuro tenemos otros dos tornillos uno aquí y el otro el otro, el otro no en esta no tiene mira, digo que se van cayendo los tornillos por el camino la otra vez que no se caiga el cubre cárter porque con la dos tíos que le he pegado ya el primero que vamos a quitar es este de 10 pero aquí hay que tener mucho cuidado muchas veces quitamos esos tornillos y sale el aceite en forma de bala pegando aquí en la rueda o... bueno, pegando una que no vea entonces vamos a quitarlo y vamos a poner un cartón aquí para que peguen el cartón y caiga donde queremos nosotros bueno, no encuentro otra cosa pues un bote de aceite va a valer simplemente es para que no salga disparado para delante quitamos el tornillo la cámara no lo va a poder ver porque es que si mira, aquí tengo suerte, cae para abajo pero... porque esta todo un jape, pegame todo un jape no es la primera moto que lo quito y sale para delante con un misil bueno, pues lo hemos dejado un día casi de un día para otro o sea que tiempo para escurrir ha tenido ponemos el tapón vemos que tiene su juntita algo mismo puesta que no se la ha cambiado pues... que no tengo ahora mismo le damos un tiento bien dado con cuidado que hay un tornillo de 8 tampoco nos podemos joder ya lo que vamos a buscar es este tornillo que creo que es de 19 pues no, creo que es de 17 el desierto Ya que esto lleva un buen rato y ha ocurrido bien, voy a poner el tapón, este tapón si no me confundo, es de aluminio y si metemos un tapón de aluminio en un cartón de aluminio esto maneja más peligro que a mí me da hasta más rollo cambiar el aceite, estoy por dejarlo y no cambiarlo nunca. Mucho cuidado con estas roscas que son peligrosas. Y ya lo que vamos a hacer es ponerle el cubretario, yo le voy a poner otro que tenía por ahí, que es que ese se está deshaciendo, pero este bueno parece que está de una pieza. El cistro lo tenemos aquí a mano. Y ya está. Y ya está. Y ya está. No sé, yo colocarlo así para que salga el chorrillo y se quede ahí. Recordado de meterlo, como no lo hemos sacado. A ver si lo voy a meter al revés, que más de uno no lo ha visto hacer esas cosas. Esta toda riquita, si la cambiásemos, pues saliera lo suyo, lo que pasa es que a mi se me ha ido pedirla. Y claro, si pedimos algo de la brilla, pues nos va a tardar 3 semanas, y yo el aceite lo tenía que cambiar ya, que ya está bien. Tenemos que tener cuidado con no llenarle demasiado de aceite esto a la moto, el nivel. Si la llenamos a nivel demasiado de aceite, me pasó una vez a mi. Esto empezaba a chorrear aceite por el mismo filtro. Y es curioso, porque cuando tiene presión esta moto, pierde por aquí. A mi me estaba perdiendo, vamos, una rueda llena de aceite, iba a una autovía liando una que no vea, y cuando se llegó a su nivel, se acabó. Bueno, pues que vamos a hacer entonces con esta moto. Vamos a coger, le vamos a echar un litro y medio más o menos por aquí. Porque no sé exactamente lo que llevará. Pero le echamos un litro y medio. La sacamos a la calle. La arrancamos, la dejamos un ratito arrancada. Poco, no mucho. Comprobamos que la luz del aceite se haya apagado. Entonces, cuando se haya apagado la luz del aceite, y lleve a lo mejor 30 segundos arrancada, paramos. Y automáticamente, tal como paramos, limpiamos la varilla, metemos y sacamos. Y miramos el nivel. ¿Qué falta? Echamos. Pero hay que mirarlo siempre cuando apaga la moto. En el momento que apaga la moto, el nivel que ha quedado. Vamos a procurar intentar hacerla sin patillas, lo que resta, mejor. Pero ya está. Simplemente le echamos aceite, le echamos aceite, le echamos aceite. Esto ya lo he echado al final. Pero no he podido tomar la medida. No sé exactamente lo que lleva. Pero vamos, rondará los dos litros por ahí más o menos. Bueno, ya hemos hecho el cambio de la Pegaso, que es bastante fácil. Y espero que si os haya gustado y me pongáis un me gusta. Y si os apuntáis al canal, mejor que mejor. Gracias. Gracias por ver el video.